El trailer, pero está en el juego O sea, acabo de entrar al juego, chicos Es Project Playtime, literalmente Project Playtime, me sale Ok Ahora estamos viendo el inicio y yo lo voy a saltar ¿O no? Que ya vimos esto Además se ve medio raro Es el video Nada más nos pusieron el video del Del Project Playtime Del trailer, así que nos lo saltamos Ok, empezamos a jugar el Project Playtime Ya sabemos, eso ya lo vimos, ¿no? Eso ya lo vimos El Early Access Estamos ahora viendo el Early Access Del juego Hola, mi nombre es Bienvenido a la zona de ¿Qué? Chicos ¿Y esto qué es? Estamos en el trailer, amigo Ok ¿Vale? Que van a haber cinco personas más jugando, ¿no? Eso es lo que dice Y hay que hacer puzzles Hay que juntar las partes Del juguete Ven, ¿dónde estamos? Wow, chicos Al fin lo tenemos Es el Project Playtime, cracks Vale, esto es lo que vimos en el trailer Donde podemos Bueno, son como zonas de juego, ¿no? Creo En teoría La verdad no lo sé, ¿eh? La verdad no entiendo nada A ver Podemos cambiar aquí algo Stream Resolución Mil ¿Me puedo cambiar la resolución a 1920? Vale Y Espérate Resolución, escale Ay, no, ¿qué estoy haciendo? No, atrás A ver Quiero mejorar esto Para que se vea mejor Porque estaba medio raro Chicos Es el Project Playtime Lo tenemos aquí Quiero que dejes tu like Vamos a probarlo No sé si puedo jugar con ustedes Con suscriptores, chicos Vale, ahí se ve mejor, ¿ok? Ahí está Porque tenía una línea negra abajo Pero bueno Estamos jugándolo Está en Steam Está gratis, chicos Descárguenlo para que juguemos Lo acabo de descargar Yo lo acabo de pillar Dice que encontremos Las partes de los puzzles Pero O que A ver Encuentra el puzzle Pillar Y esto no funciona, chicos Ah, ok Tenemos que seguir la secuencia Del piano Verde ¿Cómo lo toco el piano? Ah, ya ¿Verde? ¿O qué? Creo que hay que esperar ¿Cuál es el plan? Ya tocó el verde, ¿no? A ver Vale Tengo que poner Dos códigos ¿Qué? ¿Hola? No entendí ¿Qué es esto? Ay, 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 ay Hay que rellenar Como me lo diga el último código, ¿no? A ver Ay, me equivocé, chicos No Vale, vale Tranquilos A ver, lo voy a completar Yo sé que sí Yo sé que sí, cracks Uno Uno Dos Tres Cuatro Pam 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 Sí Sí O no O no Que esto sigue Vale Sí Lo hicimos Vale, ¿y ahora qué? Puzzle resuelto Veinte Me dieron veinte tickets Por resolver ese puzzle ¿Y este? Vale ¿Cómo? A ver Creo que tengo Ah Hay que picar inmediatamente Vale Vale, vamos, chicos Bien Todo el mundo dejando un like Estamos jugando aquí en vivo Al Project Playtime Este es un directo Lo hicimos bien, ¿eh? Ok Yo creo que falta Faltaría completar Este puzzle, chicos Verde Ah, ya, sí Este faltaba Falta el puzzle del piano Pam 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 Tom 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 Perfecto Amigo ¿Cuál es el camino? Dice Recolecta las partes del puzzle Encuentra los puzzles Ha de ser por acá, ¿no? Vale Creo Esto todo es como un tutorial Pero ¿Por qué ahí me dice parte del juguete Y no hay ningún juguete ahí, chicos? Está raro, ¿no? ¡Comida! Tenemos comida por aquí Vale Máquina de Depósito de juguetes Ah, ya Hay que poner ahí la máquina Seguro, ¿no? Y luego Hay que subir esto Pero ¿Dónde está el peluche, chicos? ¿Dónde está el peluche? ¿Alguien lo sabe, bro? Sí, ¿Dónde está el de la caja? El boxy-boo También no lo hemos visto, bro Toma la parte del juguete ¿Por qué me aparece como que Ya empezamos con los bugs? ¿O qué rayos? ¿Por qué me marca aquí, chicos? ¿Por qué me marca aquí? ¿Por qué? ¿Quién sabe qué está sucediendo? ¿O se me movió el tutorial, bros? Ah Mira, mira, mira Podemos dar vueltas O sea, podemos como Ahora veo mi personaje Sí, es cierto, chicos Podemos cambiar la mira del personaje Vale Extiende las manos con este botón Con este botón al otro lado La R para Saltar La T para cambiar la cámara Ah, vale Ah, podemos saltar Ok El problema es que no puedo agarrar el juguete Creo que es un bug, ¿verdad? El de amarillo, la puerta ¿Qué hago, amigo? Sí, porque no me deja agarrar Se supone que en teoría Tengo que agarrar el juguete Pero no hay ningún juguete ahí, chicos Tal vez se nos buggeó Y poner en la parte Toy Machine Depósito de juguetes Y meterlo ahí A ver, tal vez tengamos que Resetearlo Porque a lo mejor Está todo buggeado Se buggeó de nuevo La verdad no lo entiendo A ver, vamos a darle otra vez Pero O nos metemos aquí al tren Y a ver qué rayos Tal vez me faltó agarrar aquí algo Tenía que hablar con este juguete, chicos No lo sé, amigo Bueno, no vamos a pasar el tutorial así Así que A ver Vamos a salir Vamos a entrar de nuevo Y a ver qué logramos Porque me parece muy extraño Que haya pasado eso Vamos a darle otra vez Yo creo que Tienes que bajar de piso Tal vez tienes que bajar de piso Pero no vi ninguna cosa Como va a bajar de piso Voy a abrirlo de nuevo Y si se vuelve a buggear O se vuelve a quedar Es porque tengo que hacer otra cosa No creo que A lo mejor no es un bug Pero bueno, quién sabe, chicos Vamos allá otra vez Pero Esos puzzles Ya lo hacemos fácil Porque ya sabemos cómo es La barra espacio No sé, compa No sé qué sucedió ahí Ok, estamos en el mismo lugar, ¿no? Vale Voy a poner esto en Vale Qué raro, ¿no? Sí Tengo que reinstalarlo A ver Lo abrí de nuevo Abrí de nuevo el juego Vale, ahora sí se abrió Vámonos Tal vez te hayan que agarrar aquí Parte del juguete Vale Vale, chicos Estoy como revisando un poco más Pero no hay como objetos Para agarrar, creo Se supone que este es como Un tutorial que tenemos que poder pasar Para ya empezar a jugar El Project Playtime Pero bueno Vamos a darle otra vez Vamos a darle otra vez A ver Morado Morado, morado Perfecto, bien fácil Me tocó Morado, morado, azul Lo tenemos Morado, morado, azul Morado, morado, azul, verde Morado, morado, azul, verde Morado, morado, azul, verde Y morado Morado, morado Morado, morado Azul, verde Morado, morado Perfecto, perfecto Perfecto Ahora hay que hacer este Vale, lo del código lo sabemos Este es fácil Este es fácil Vamos, chicos Todo el mundo dejando un like Somos 3.000 personas Quiero 3.000 likes No seas malo Vale, cuál va a ser el código A ver Código random Bueno, este no me lo aprendo Vale, sí lo hice Vale, a ver el otro Mi memoria es muy mala Chicos Excelente Tremenda memoria que tengo Chicos A lo mejor era en este orden Y yo antes no hice el piano Primero y se movió Vamos a ver los colores Vale, rápido Hay que picar rápido Hay que ser rápidos Vamos Vamos Ah, ya me la dieron Ahora sí La parte del juguete Vale, se me había buggeado Entonces Encontramos una parte Del juguete Y creo que es la única Que falta La metemos aquí dentro Y se abre la puerta ¿Qué hice? Está juguete aquí ¿Qué? Qué bueno que cerré la puerta Amigos Pero ahora no voy a poder entrar Se volvió a buggear Lo volví a buggear Porque no ¿Cómo abro la puerta ahora, amigo? Vale, pensé que lo iba a buggear De nuevo Pero no Cerré la puerta bien Para que pasara el juguete Si no me iba a comer Y que eso Chicos ¿Qué pasó el juguete? Vale Ahora tengo que hacer algo Por acá ¿Tenemos que saltar aquí? No me lo creo Pero seguro es por aquí Perfecto Ok A ver si Quería ver si había subtítulos Pero Bueno Se supone que aquí es donde están las Todas las partes de los juguetes, creo Y ¿Y esto para qué es? Para esconderme ¡Oh, Dios mío! Aquí no se escondemos Por si viene algún personaje Porque ya vimos al juguete Y pasar Pull down Hay que bajar esto Ok Lo bajamos ¿Quién sabe Qué es lo que va a pasar aquí, chicos? Supongo que haremos un peluche, ¿no? Si lo bajamos aquí más rápido Voy a cambiar aquí Mira La mira Se ve más chido así, ¿no? Ah ¿Aquí? ¿Ves ese looker? Ah, que me meta Rápido Uy, men ¡Aaah! ¿Qué pasó, Huggy? ¿Vale? Vale ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Aaah! Ven, me troleo ¿Qué rayos? ¡Oh! Tengo que ayudarlos, chicos ¡No! Estamos jugando ahora Con Johnny Con Maggie Cuidado ¡Oh, no, oh, no! ¡Rápido, chicos! ¡No! Estoy muerto Vale ¿A dónde fui ahora, chicos? Creo que esa será la zona Como la zona de espera Vale, parece que salvamos a Johnny Vamos, ven Johnny, amigo No sé si el compa me va a ayudar ¿O qué? Pero Ah, tenemos que aquí Revive ¿Qué es esto? Tengo que bajar No, esto es para Ah, mira Perdí una vida ¿Ya vieron? Vale, chicos Dice Encuentra Open No entiendo, eh Parece que tengo que tirarme ahí, ¿no? En teoría Si me tiro ¿Cómo me tiro? Saltar, no Ah, ya Ahí está Mantén Para revivir Ahí está Player Reviviendo Ah Vale, vale Ah, que había que salvar a Johnny Vale ¿Y cuál es el plan ahora? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan, amigo? ¿Me voy de aquí o qué? ¿O seguimos bajando esto? Vale Sí, hay que seguir bajándolo Vamos, vamos, vamos Ok ¿Qué hacemos? Tenemos que irnos al tren ¡No! ¿Qué hago ahora? Oh, no Oh, no Oh, no Vámonos, vámonos Vámonos Tenemos que irnos al tren ¡Súbete al tren! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, 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 corre ¡Pero hay el tren! Ahí está, para que llegue el tren Hay que picarle aquí para que llegue el tren Rápido, rápido, rápido Ya viene el monstruo, ¿eh? Seguro ya viene ahora por nosotros Ahí viene, ahí viene el tren Está ahí, ¿no? Es eso que se mueve No, no, no Se está tardando mucho este tren, ¿eh? ¿Seguro te apuesto que el monstruo Lo van a meter aquí? Va a venir, mira, ahí viene Justo cuando llegue el tren Va a aparecer aquí Oh, no, chicos Oh, no, oh, no, oh, no ¡Johnny! Seguro ahí viene el monstruo Vámonos, vámonos Rápido, 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 rápido Ábrete, ábrete puerta ¿Por dónde entramos? ¿Por dónde entramos? ¿Por dónde? ¿Por acá? ¡Rápido! Ganamos, chicos Ganamos Vale Creo que eso fue todo, ¿no? Fue como el tutorial De... Project Playtime ¿Y esto qué? No ¡Me transforma en Huggy! ¿Qué? ¡No me lo puedo creer Men, no me lo puedo creer ¡Mátalos a todos! ¡Men! ¡Soy Huggy-Huggy! ¡No me lo puedo creer! ¡Vamos, hay que atraparlo! ¡Oh! ¡Me lo comí! ¿Y ahora qué? Lo tenemos que lanzar aquí No, lo agarramos ¡Lo lanzamos, Brody! Deja tu like ahora, men ¿Puedo poner a Huggy pequeños? ¿Qué? Puedo poner a Huggy pequeños Para que me ayuden Al parecer, chicos Vale, vamos a revisar Por allá, chicos Investiga La zona de los juguetes Podemos poner aquí A otro Huggy, miren Lo pusimos ahí Chicos, no me lo puedo creer Es que en serio A ver, hemos jugado Con las manos de Huggy Nunca me había transformado Realmente así en Huggy En el juego oficial, Brody Tenemos que investigar Y tratar de atrapar A los niños Y ganar el juego O sea, me están dando El tutorial de ser humano Y de ser monstruo Investiga Tal vez Algo tengo que hacer aquí No sé No me puedo meter aquí Tampoco Aquí está el otro Huggy Que dejamos, chicos Necesito 5.000 likes Ahora, Brody Para que juguemos Con suscriptores Y todo No sean malos Pa' tu casa, Bro Lo agarramos Pero es que El men se cae Permiso Vale, ahí está Sabotaje Ah, podemos hacer Sabotaje también Miren, chicos Podemos meternos aquí Como Huggy De toda la vida A ver si aquí hay algo No, no había nadie aquí Vale, parece que no hay nadie acá Entonces yo voy a dejar Ese Huggy por si acaso Ahí que vigile Y podemos hacer sabotajes, Brody ¿Vieron? Es como el Among Us, men Vale, ahora ¡Ah! ¿No puedo atacarlo? ¿Por qué no me dejaba atacarlo? Vale Vale, este compa Ya lo tenemos aquí Y lo tenemos que tirar Por acá Te permiso Ahí está ¡Lo tiramos, chicos! Eran 3 Deben ser 5, ¿no? Acá está el otro Vale, agarramos al otro niño Toma, toma, niño Estúpido ¡Oh! ¡Vaya, tu casa! Hay que darle 3 golpecitos Y fallece ¡Ay! Falta uno, ¿no? Falta un niño Y no lo estoy viendo No lo estoy viendo, chicos Pero no me aparece aquí Como un límite de tiempo Bueno, como es el tutorial Supongo que aquí No te meten eso Pero... ¿Qué pasó? ¿Perdió? ¿Gané? ¡Hemos terminado el tutorial, chicos! Increíble Deja tu like Porque estamos ahora jugando El Project Playtime En vivo y en directo Está en Steam Completamente gratis, chicos No me costó nada a mí, ¿eh? Yo me metí Y lo descargué Así que descarguenlo, cracks Enter the Toy Box Vale Creo que aquí podemos ver Mira, cosas gratuitas Podemos... ¡Oh! Cambiarnos la skin Vale, a ver Revisemos ¿Qué skin? ¿Estas skins Se supone aquí son gratis? ¿Estas skins? ¿Qué parece? No sé A ver... ¡Oh! ¿Qué es esto, chicos? Error No sé qué pasó aquí Con el error Pero... Miren las skins ¡Oh! Esta es la skin de Mommy, chicos Miren las skins ¿Qué hay? Esta es como, claro De una hamburguesa Hay skins muy épicas, ¿eh? Miren la Mommy azul El Boxxy Boo Boo y... Y se pueden comprar Estas skins Y las manos estas Son manos... Vale Yo quería las manos Que vi en el tutorial O sea, en el trailer Que eran unas manos... Unas manos como... Pequeñitas, chicos ¿Cómo las puedo...? ¡Oh! Kiliwill Requiere Toy Box Comprar la Toy Box No sé qué es eso De comprar la Toy Box, chicos Pero... ¿Quién sabe, amigo? Customizar ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! Podemos cambiarnos los colores Los colores Vamos a ponernos las manos ¿Qué manos me pongo, chicos? Manos negras, mira Nunca nos habíamos puesto La mano negra Vale Ah... Esta es la otra mano Miren, chicos Vamos a hacer un personaje dark ¡Ah! Y este es el traje Que nos podemos colocar también Nos ponemos el traje azul, bro Vamos a ponernos el traje azul Sí, ahí está chido, compitas Me gusta Me agrada Grab Packs Aquí tenemos El color de mi personaje también Lo podemos poner azul Aquí Pongamos todo azul, ¿no? Ya que estamos Me gusta, me gusta Los zapatitos azules Bueno, ya estaban azules Ya, eso es lo que puedo cambiar También podemos ¡Ah! Podemos obtener habilidades Y eso lo podemos comprar con los tickets Para ir mejorando las habilidades y todo Y creo que entonces el dinero este Las monedas amarillas son para cambiar El aspecto En cosas que se pueden comprar Supongo que también ese dinero se podrá comprar ¿No? No sé, la verdad Bueno, a lo mejor el dinero te lo dan también en el juego Bueno, no lo tenemos claro, chicos Hay emotes también Pero parece que todavía no los han puesto O no tengo yo A ver, ¿qué más, chicos? Aquí está la tienda, miren Vale, sí, miren Ven, con esto podemos comprar Las skins del día Como el del Fortnite, men Vale, está chido Vale Tutorial de monstruo y tutorial de... Ya lo hicimos Vamos a darle a jugar Pero no sé si pueda jugar, ¿eh? Ah, podemos hacer una partida nosotros Hola Que me encuentra automáticamente una partida A ver si me encuentra... Vamos a jugar con alguien que esté ya a ver Y después voy a crear una partida Y a ver si están ustedes Mientras descarguen el juego Y... Y me avisan, ¿eh? En los comentarios si quieren jugar conmigo Y armamos una... Armamos una sala Si es que se puede, ¿no? Vale No Fallo en encontrar server Ok A lo mejor y no podamos encontrar O no se pueda jugar todavía, chicos Pero si hacemos un server A lo mejor van a entrar, ¿no? Mira Hay nuevas zonas El teatro Vamos a darle a empezar Le di a empezar Pero parece que va a estar solo, ¿no? Pues sí, estoy solo, chicos Customizar con la M Puedo customizar el personaje Mientras estamos esperando la partida Le doy a listo Pero estoy solo, amigo ¿Se puede jugar solo? ¿Es en serio, bros? No, no, creo que se pueda jugar solo, ¿verdad? A ver, dejar... A ver Tal vez si le damos a play Ah, y entramos aquí A una lista de servidores Vale, chicos Vale, aquí hay gente esperando para jugar Pero me pregunto si yo puedo hacer una partida así, chicos Porque le di a... Le di a empezar juego, ¿no? Land game Bueno, pero no sé cómo va a ser para que ustedes entren, chicos A ver, voy a entrar a una partida random A ver si me deja Porque... Me parece extraño ¿Está para Android, chicos? No creo, ¿eh? No sé No sé la verdad Pero vamos, chicos 7000 likes ¿Dónde están los likes? Vamos a empezar una super partida Estamos jugando Project Playtime Vale, parece que no deja, ¿eh? Pero tal vez Si me cuelo en un servidor No, ahora no me deja Bueno, tal vez hay que esperar Y tener paciencia para poder entrar, chicos Vale, ahora sí, mira Me dice... Juegos públicos para buscar ¿No? Bueno, ahora no ¿Qué pasa, amigos? Ya no me deja ni crear juegos ¿Qué pasó? Vale Solo me deja entrar O sea, me deja entrar solo Me deja entrar solo Pero le voy a dar a listo Pero... No sé si alguien puede entrar, chicos Si creo la partida yo Porque ahora la he creado y... No sé si alguien puede entrar Amigo, ¿dónde están esos 7000 likes? ¡Solo tenemos 1000 likes y somos 7000! ¿Qué está pasando? Deja tu like, bro No estés malo Están jugando el Project Playtime Al fin ¿Tú querías que lo probemos? Aquí estamos, chicos Challenge ¿Qué es esto de challenge? Bueno, como nadie entra Déjame que voy a intentar otra vez A ver Tal vez tenga que darle aquí Vale, a ver si me cargan Las partidas de las personas Que estaban jugando Que armaron un server Y nos unimos Y nos unimos Y a ver si se puede Vale, no hay juegos encontrados Si yo le doy a host Amigos solo landgame Como que no me deja crear nada Si le doy a buscar el juego Bueno, si no vamos a darle al modo de hoogies Que me gustó Me gustó ser hoogie woogie Y atrapar a los niños Así que deja tu like, amigos ¡2000 likes! ¡Vamos! ¡Arriba, loco! 7000 personas viendo este Directo y no dejan su like, chicos ¿Es en serio? Deja tu like ahora mismo Ahora ya Miren, empezó la partida No, es para Steam Creo, chicos Que no está para celulares A lo mejor todavía no está para móviles Pero acaba de salir para Steam Para PC Para computadora Pero... ¿Este hoogie amarillo ¿Por qué está aquí, chicos? Ah, y la lámpara ¿No la puedo agarrar? ¡No me deja agarrar la lámpara, chicos! ¿Qué ha pasado? Vale, vamos a ver si En algún momento Me deja jugar con otra persona Vamos a estar revisando Si es que me ponen aquí Un servidor Público O algo, ¿no? Un servidor de alguna persona Que lo haya creado Me habían aparecido Pero ya no me aparecen Qué raro, ¿no? Vamos Vamos a jugar el tutorial Un tutorial de monstruo Fatal error Se cerró el juego Vale A lo mejor Tenía que resetearlo, chicos Tal vez Me dio un fallo Un bug Porque había gente jugando Había gente jugando Y después no me dejó Darle click Tal vez A ver si ahora entro de nuevo Le damos Y ya está Se llama Project Playtime Chicos Búsquenlo en Steam Está gratis Está gratis Está gratis Yo creo que está gratis Porque las cosas Que Que puede que Vendan Son Lo que ganen dinero Será con las Con comprar Y customizar A los personajes Y todo eso, ¿no? Pero A ver si Que me deja Ahora sí, chicos Ahora sí Vale Vamos a entrar En esta partida Con Aaron Trex A ver si nos deja Entrar en la partida Chicos Parece que sí, ¿eh? Ojo, cuidado Parece que se me había bugueado No sé qué pasó Pero ahora sí podemos entrar Vale O el host El host dejó el juego Vale Justo cerraron el juego Vale, a ver Aquí hay seis personas De siete Tal vez pueda entrar Lo mejor de todo Y Agustín Pesua Muchísimas gracias Amigos Por esos super chats Se les quiere mucho Amigos Vale, tal vez Estaban muy llenos Sus servers Vamos a entrar En este donde Hay tres personas Vamos a meternos aquí Hay diferentes Partidas públicas O a lo mejor No me dejan entrar Porque No soy amigo de ellos Entré al fin, chicos Sí, primera partida Con No, con suscriptores Iba a decir con suscriptores Pero no Con personas aquí De Quién sabe dónde Estamos jugando con pistachín Han abusado Y no sé quién más Le voy a dar a listo, ¿ok? Ahí le di a listo Y voy a cambiar esto Porque de verdad Atentos 20 segundos ¿El monstruo va a ser VoxyBoo? Miren ¿Jugamos contra Contra VoxyBoo? Miren, aquí están Son tres Como vimos en el trailer En el juego Estaba VoxyBoo Estaba Mami Y estaba HuggyWuggy, chicos Vale, si esta partida Funciona Quiere decir que podemos Crear una sala Y jugar juntos, chicos Así que descarguen el juego Para que juguemos No me dejen solo, cracks Atentos Encuentra Oh, yo soy el malo Tenemos que atrapar A los monst... A los monstros A los niños Vamos, chicos Yo soy HuggyWuggy Tenemos que encontrar A las tres personitas Que estaban jugando aquí Eran cuatro, ¿no? Oye, pero esta zona Es mucho más grande Que el tutorial No va a ser tan fácil Como esperaba Encima Huggy No tiene linterna, chicos Soy HuggyWuggy Y tenemos que atrapar A los niños Menes Vamos a darle duro, chicos Voy a sabotear Las máquinas, ¿eh? Voy a sabotear las máquinas Con la gente Puedo sabotear las máquinas Voy a poner... ¡Ah, aquí hay un niño! ¡Córrele! ¡Vamos! ¡A por él! ¡Oh, my gosh! ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Vamos, chicos! Hay que atraparlo Hay que atraparlo ¡No! ¡Me lo comí! ¡Me lo comí! Pero ahora, ¿dónde tengo que llevarlo? Este niño tenemos que llevarlo... Ah, por acá Vale Están abajo los depósitos, chicos Tengo que bajar ¡Me llevo al primer niño! ¡Esta es una persona de verdad, amigo! ¡Lo tiramos, brody! Pero lo pueden salvar ¡Ojo, cuidado, eh! Lo pueden salvar Por eso que es complicadísimo Por lo menos no son... Los escucho Creo que está aquí alguien, ¿no? No puedo hacer sabotaje todavía No me deja ¡Aquí hay otro! ¡Vamos a atraparlo! ¡Lo tenemos! ¡Atrapamos al otro niño, amigo! ¡Hugui, Hugui va a ganar! Va a tu casa, mi crack Solo falta uno, ¿eh? Falta uno ¿Eran tres? Sí Atrapamos a Pistachín y a Ana El otro compa Lo escucho por acá Lo acabo de escuchar por acá, chicos, ¿eh? Lo escucho respirar Creo que está escondido aquí, ¿eh? ¿Pero dónde? Amigo, te juro que lo escuché aquí El tipo puede ir Y salvar a los otros Está abajo Lo escucho Está aquí al lado ¡Ay! Está salvando a uno Está aquí abajo Pero es que no sé Vale, tengo que bajar por acá ¡Acaba de salvar a un amigo! El niño este lo salvó El niño lo salvó ¡Y están salvando al otro! ¡No! ¡Ay! Acaban de subir ¡Chicos! Están todos vueltos De nuevo a la vida Voy a poner un juguí aquí A ver ¿Dónde están estos niños? Amigo, me están trolleando ¡Había trap! Estuve a punto de ganar Pero no me di cuenta Que era el piso de abajo Donde ahí Ahí podían revivir Quiero hacer sabotajes Pero no me deja, chicos ¡Aquí hay otro niño! ¡Vamos a por él! ¡Todo el mundo dejando un like, chicos! Showme like No sean malos ¿Rayos? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no, vamos! ¡Ya! Faltan Faltan dos Ahora Faltan dos Faltan dos Faltan dos niños Está haciendo el puzzle de acá ¿Cómo llego hasta allá, chicos? Vale, por aquí ¡Vamos, niños! No vas a poder No vas a poder ¡Perfecto! ¡Vamos a ganar, chicos! ¡Solo queda uno! ¡Puzzle fallado! Falló el puzzle ¡Perfecto! Vale No han recolectado Ningún Muñeco ¡Ja! Vale Acá está ¡Ah, perfecto! ¡Vale, vale, vale! Los juiz como que me avisan Me avisan Donde ven a alguien, creo, ¿eh? Los juiz pequeños Rápido, rápido, rápido ¡Vale, vamos! ¡A los otros, chicos! Pero se vol... Este se había vuelto a A reaparecer Necesito al último Solo falta uno, chicos ¡Uy, que el jugui... ¡Ah! Vale, el jugui solamente puede utilizar Una vez la habilidad de correr rápido Me quedé atrapado aquí, chicos Bueno, por acá salgo ¡Otra vez! ¡Reapareció otro niño! ¿Pero cómo vuelven a reaparecer? ¿Lo curaron o qué? Hay que poner otro jugui, ¿no? Si los juguis son como antenas Vamos a poner este aquí Y vamos a poner otro jugui por acá Para que me avise, chicos Está complicado, ¿eh? Solo hay dos con vida Tengo que esperar a que aparezca el otro jugui Quizás escuchar No escucho a nadie, bros ¿Dónde está el enemigo? Por acá escuché algo, ¿eh? ¡Ay! ¡Lo revivieron! ¡Lo revivieron otra vez! Aquí están, aquí están Aquí está mi... Mi jugui me está avisando que hay gente aquí Pero no veo a nadie No lo veo, no lo veo ¿Están aquí abajo o qué rayos? ¡Aquí hay uno, aquí hay uno! Quieren hacer los puzzles No lo veo, menes Está muy complicado Está aquí dentro, ¿no? ¿No? Men se me fue Igual está aquí dentro ¿O qué rayos? Vale, vamos a poner este jugui aquí Para que me avise también Men, está muy difícil jugar como... Como jugui, jugui La verdad Vale Aquí está, ya lo vi, lo vi, lo vi Vamos a por él, chicos Está ahí arriba ¿Cómo llego ahí arriba? Vale, parece que hay dos aquí, ¿no? Vamos a por ellos, amigos ¡Para tu casa! ¡Para tu casa, bro! Bueno, hay que agarrarlo Metelo al depósito ¿Dónde está el depósito? ¡Ay, que soy menso! Perdón, chicos, ¿eh? Creo que la otra vez Había agarrado a dos No los había metido abajo Por eso Volvieron a la vida Que soy menso A ver, es la primera vez Que juego, chicos Perdónenme Por eso yo decía ¿Por qué no aparece como Lo que estaba en rojo? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Ah! ¡Lo salvó, chicos! ¡Qué tipo ese! Vamos, vamos, vamos Vamos Pero ¿Dónde quedó? Amigo Lo acabo de matar Pero Desapareció, ¿no? Está aquí arriba el otro Chicos A lo mejor gané por tiempo Porque no veo que tengan Peluches O partes De los juguetes No, no, no No, no, no Aquí vas a venir Tú, amigo Tú estás muerto ¡Tú estás muerto! ¡Vamos! ¡Mira que este ¡Pumpa! ¡Valió queso! Vale, este sí Tiene el cuerpo aquí Por lo menos Vale, no podemos perderlo ¿Qué? Bueno, no sé Qué acaba de pasar Pero Te vamos a meter aquí Tú tranquilo, compañero Vas a estar a salvo Vale, lo tiramos Pero faltan los otros dos Imagínense lo difícil Que es contra tres jugadores Y luego Vale, tenemos al otro Y luego van a ser Son seis en teoría ¿No? Menacán de salvar al otro De nuevo Lo salvó de nuevo ¡Bro! Otra vez Vale, pero el otro está herido Está herido aquí Hay que atraparlo ¡Permeto! Men, pero no lo agarre ¿O sí? Sí, lo tengo agarrado aquí Me echamos este aquí también ¡Permetelo! Vale, echamos a dos Falta uno Pero no lo veo Voy a poner otro juguí aquí Para que me avise Chicos, ¿dónde está el otro niño? Solo falta uno No lo veo No lo veo No lo veo Falta un niño Vale, por acá lo escuchamos ¿Dónde está? Está por aquí, ¿no? Por acá Lo escucho Solo queda uno, chicos Está aquí, está aquí ¡Vámonos! Puedo ir a por él No puedo ir a por él Necesito saltar Está ahí abajo, chicos Está ahí abajo Está ahí ¡Lo tenemos! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Para partida, bro! ¡Ganamos! Lo conseguimos, ¿eh? Atrapé a todos los niños He ganado la partida Misión resultado Tiempo de juego 11 11 minutos Wow, man Mi primera partida ganada Siendo Huggy, Huggy, Cracks Esto está bueno, ¿eh? Está interesante Porque además Tiene bastante Bueno Tienes que aprender a jugar Para poder ser el malo Porque hay que Poner a varios Huggy Que son como antenas Que te van avisando Cuando viene alguien Luego hay que tener en mente Siempre de atrapar a los niños Y meterlos abajo De las alcantarillas Y también hay que escuchar bien Pero... Está bien O sea, está jugable Me agrada Vamos a ver si podemos ser Un niño esta vez Y no ser El monstruo Chicos A ver si nos podemos Meter a esta partida Y ahora veo Si puedo crear yo Una partida, chicos Esto se está poniendo Interesante Quiero que dejes tu like Vale, mira Ya estamos, ¿eh? Estamos listos Para la partida Hay cinco jugadores Aquí Bueno Hay más A ver si me dejan jugar ¿Quién sabe, chicos? Me agrada Mi esquina azul, bro Somos dos personas Vamos a darle Vamos a empezar La partida Y ahora mismo Espero ser el El niño normal ¿No? Jamón ibérico Hasta que le dé click Y fucks Vamos, chicos El juego va a empezar Vale, se ha llenado La partida se ha llenado Soy un niño esta vez Soy un niño de verdad No me lo creo Vale En esta partida Somos muchas más personas Jamón ibérico Dicen que Momi es un seguidor Jamón ibérico Es un seguidor, amigos ¿Se puede escribir? ¿Y cómo se escribe aquí, hombres? ¿Tiene un chat esto? No tengo idea Cómo se escribe, brothers Pues bueno Salimos de aquí Empieza la partida ya, chicos Momi Lonlex Es Momi Y estamos en El otro mapa, chicos Vale Tenemos que hacer rápido Estos punces Vámonos Momi viene Ojo con Momi Hay que hacer este puzzle rápido A la velocidad de la luz Vale Pam, 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 pam Pam, pam Pam, pam Lo hicimos Dale Tenemos que terminar la partida Antes que venga Momi Viene Momi detrás de mí, chicos No Es Momi que viene a por mí No Estaba haciendo el puzzle, chicos Momi Me ha atrapado Ah, pero Espérate Todavía no me echa La alcantarilla No me No me meta La alcantarilla, chicos Que pez Vale Me atrapa Me atrapa Pero no me lleva La alcantarilla, amigo Así que no me No encuentra en la alcantarilla La Momi Estoy aquí con Momi, chicos ¿A dónde me llevas, Momi? Mira la Momi ¿Cómo me lleva? Me tiene tantos brazos la Momi Que debería Poder atrapar a más personas O tiene solo cuatro brazos Bueno, no sé ¿Qué me quiere llevar al tren O qué es la Momi? ¿Para dónde me lleva, chicos? Ya Ahora sí me llevo aquí Me caigo, amigo En la alcantarilla Y aquí, para no morir Tengo que enfrentarme a los Ay, ojalá que alguien me salve, chicos Yo estaba intentando hacer el puzzle No sean malos, bros Espero que alguien me salve ¡Oh, no! Vale, alguien me está salvando Gracias Oh, man Me salvaron la vida Gracias, chicos Muchísimas gracias, bros ¡Vámonos, entonces! Quiero 10.000 likes Somos 10.000 personas No sea malo Estamos jugando ¡Ah, mira la Momi! ¡Viene la... ¡Ay, que tírate la araña, men! ¡Que tiene superataques! ¡Corre, brody! Corre, corre Ya, yo... Yo soy aquí el... ¡Men! ¡La Momi solo viene por mí, loco! ¿No será un seguidor? Porque solo viene por mí, menes La Momi solo viene por mí ¡Corre, Diego! ¡Corre! ¡Hagan los puzzles, chicos! ¡Por favor! No veo que nadie haya encontrado algo, chicos De los puzzles Vale, ahí va la Momi No veo que hayan encontrado las partes Hay que hacer... Hay que hacer las máquinas completas Para que te den las partes de los puzzles, loco Vale, este es como el teatro Vale, vamos a hacer algo aquí, eh El problema es que la Momi anda por ahí dando vueltas Pero como somos bastantes Vale, hagamos esto rápido, chicos Han complicado los puzzles, bro Pam, pam, pam Vamos, chicos Pam, pam, pam Pam, 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 pam Vale, vale, rápido ¡Tan! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Mobi! Vale, encontraron una parte del puzzle O sea, una parte del... Del muñeco, chicos Encontraron la cabeza del dinosaurio, eh Ojo, cuidado Que estamos avanzando A lo mejor y ganamos Como somos bastantes, eh, niños Podríamos ganar Chicos, no me lo puedo creer ¡Ay! ¿Qué está sucediendo, men? Se escucha bien feo todo Mira, somos ahora un montón de aquí tirados en el piso, men Parece que la Momi ya prendió Y mira, tenemos... Estamos todos aquí tirados en el piso ¡Ayúdame, brody! Me va a revivir, ¿no? ¿Sí me puede revivir? ¡Ay, no! La Momi la va a matar ¡Sí me puede revivir! Perfecto Vale, podemos revivir a los que estén en el piso Salgamos haciendo la misión ¡Ah! Por corro y escapo Vámonos Correle, correle ¡No tengo vida! Voy por aquí, chicos O no, o no, o no ¡Mami viene detrás de mí! ¡Ayúdame! ¡Ah! Otra vez he fallecido Vale, yo aquí soy La carnada Para que hagan los puzzles, por favor Aunque cuesta mucho hacer los puzzles, chicos Porque es completar una máquina completa Miren, ya me metió aquí Me metió aquí Pero estoy con otra culpa Por lo menos hay que sobrevivir, chicos Hay que sobrevivir a los hoogies No sé qué pasaría Si me atrapa aquí un hoogie en la alcantarilla ¿Me saca de la partida o qué? No lo tengo claro eso Pero bueno Vamos a atacar a estos hoogies O tal vez no atacan No sé Vale, me están salvando, chicos Me están salvando Hay que mantenerse O sea Atacando a los hoogies Porque si no Realmente No te van a dejar salir Tal vez De la alcantarilla A ver Hay gente que está pidiendo ayuda por allá ¡Es jamón ibérico! Él era un seguidor, chicos Hay que ir a ayudarlo Está aquí arriba, creo Vamos a salvarlo, bros Está por acá Ya lo ha... ¡Ah, no! Lo tiraron Lo tiraron Al jamón ibérico No, chicos La momi viene aquí otra vez A por mí Corran, corran, corran Si me escondo Me meto aquí Me meto aquí, chicos Vale, no fue buena idea Meterse ahí, chicos Ven, esta momi Si nos está molestando demasiado Entonces Está difícil para ganar Porque solo hay una parte del Del juguete, chicos Oye, y no me lo creo Me atraparon tantas veces Que parece que ya perdí la partida Ya atraparon dos partes Del juguete Estos cracks Les faltarían cuatro Pero creo que me atraparon Ya y me morí Raiko también es un seguidor Y dice, Dego, te quiero mucho No me lo creo Vamos, ustedes pueden, brothers Los apoyo aquí Quiero ver si ganan la partida El problema es que la momi ya Yo creo que me comió tantas veces Que perdí ¿No? Creo que si te atrapan Tres veces Pierdes Si te meten Alcantarilla Tres veces Te sales de la partida No, men No sé Si será posible Ganar una partida aquí Chicos No sé Si será posible Ganar Como personajes Así De niños Porque Creo que es más fácil Ser el enemigo ¿No? A no ser que Que todos hagan Los puzzles bien rápido Pero los puzzles Ya se comió a otro crack A ver Este compa Raiko Te estamos viendo amigo Bueno Y la momi Que aquí Miren Solo queda Raiko Chicos Solo queda él O sea La momi ya lo come a él Y gana la partida Y ahí viene la momi Uy Y vieron el brazo De momi chicos Ah Que momi se puede Claro Chicos ¿Cómo puedo ser momi? Oh ¿Vieron eso? ¿Vieron como la momi Vieron bien rápido? El jugador Que está jugando Con momi Es muy pro chicos La verdad Miren el compa Como va escapando De la momi ahí Chicos Quiero 11.000 Somos 11.000 personas ¿Dónde están esos 11.000 likes? Ahora ya quiero 11.000 likes Men No seas malo Miren La momi lo va a atrapar Y creo que Ya se lo Nos comió a todos Hemos perdido La partida Chicos Parece que es más fácil Ser un personaje Como la momi No me lo puedo creer No sé chicos Me quedó la partida ¿No? Para ver si podemos jugar Otra vez Me gustaría probar Porque ya fuimos Huggy Pero me gustaría Ver cómo es ser Boxiboo O momi Tampoco hemos visto A Boxiboo Deja tu like Amigo Deja tu like No seas malo No seas malo Tremendas partidas Que estamos logrando Chicos Mira Esta escena No la habíamos visto Porque estaba Puro error El juego Pero ahora Ahora Aparecen imágenes Y todo Me gusta esta imagen De carga Como de Cargando Ahí hay un personaje Que parece un gato Como Garfield Ese que no No la había visto Muy bien Hay otros personajes Nuevos Que O sea Bueno No nuevos Pero como que No los habíamos visto Bien El bebé Chicos Si ahí está El bebé De la momi Vale Atentos Otra partida Chicos Vamos a ver Si en esta Podemos ganar O nos puede tocar Ser otro personaje Vamos a verlo Vamos a verlo Deja tu like Y no seas malo Chicos Vamos ¿Qué pasa con los likes? Solo tenemos 3000 likes Y somos 10.000 personas 11.000 ¿Qué pasa amigos? Suscríbanse al mejor canal del mundo Ya se Ya va a empezar la partida Chicos Recolecta las partes De los juguetes Pero De verdad que es muy Imposible Vamos a hacer los puzzles Pero rapidísimo Chicos Tratar de hacer los puzzles Por separado Quizás ¿Quién va a ser El monstruo Chicos? No lo alcancé a leer Esta 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 misión Es más fácil Así que Este lo hacemos rápido Este Este puzzle Lo hacemos rápido ¡Voxy Boo! Ahora sí Está Voxy Boo Chicos No me lo creo Rápido 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 Ganamos Vale Pero no me han dado La parte del Vale Tenemos que Tenemos que No me equivoqué Ay Ya Vamos Está Voxy Boo Chicos Ay ¿Cómo que me equivoqué? Está Voxy Boo Corre Brody Voxy Boo Viene por nosotros Oh no Oh no Oh no No sé que poder Tendrá Voxy Boo Pero Solo hice un puzzle Amigo Tenemos que tratar De completar Todos los puzzles Claro Claro Sí es cierto Dejémoslos todos Hechos Los más fáciles Mira Ya por lo menos Algo sabemos Chicos El problema es que Viene Voxy Boo Es Voxy Boo Amigos Y viene por nosotros Ya hemos jugado Contra Huggy Contra Voxy Boo Y contra Mommy Contra todos los personajes Bueno Completamos este Este otro puzzle Perfecto Vamos al del piano Yo creo que el del piano Es uno de los más difíciles Porque es muy largo Y yo aquí Tengo mala memoria Vale Tu tu tun Tún Rápido Rápido Por favor Siempre viene el Voxy Boo Aquí O sea siempre viene el personaje ¡Ah! Tún 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 ¡No! ¡Cuál era! Amigo No puedo ¡No! Corre 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 Vámonos Ya ven que el piano Soy un desastre Mejor el del piano Lo voy a omitir Que alguien que sea bueno En el piano Lo haga Porque yo ya ven Que soy re malo Para el piano El de los códigos Lo puedo hacer Vale Necesito Necesita mi ayuda El compa Vamos a ayudar A un jugador Ahí chicos Nunca he ayudado A nadie Tenemos que ayudar A alguien Está aquí El pobre chico Vamos a ayudarlo ¡Ah no! Lo tiraron ¡No! Lo tiró El Voxy Boo Acaba de tirar A un men ¡Ah! Mira por mí ¡No! 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 Corre 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 Vamos rápido chicos Quiero revivir Al compa Vale Vámonos No, 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 no Vamos a salvarlo ¡Salvé a uno! ¡Sí! Lo hice bien chicos Lo pude salvar El Voxy Boo Me quiere matar Pero aún así Salvé a un compa Vale Este está haciendo El del piano Que lo haga tranquilamente Este ya se hizo Este ya lo hicieron Solo falta el puzzle Del piano aquí chicos Perfecto Ya tenemos dos partes De los juguetes ¡Excelente! Vale Son muy pros Para jugar chicos Voy a buscar Otra zona Para hacer Algún puzzle Que falte ¡Ah! Le está costando Hacer el puzzle Del piano chicos Que cuesta mucho Pero bueno Este ya está hecho ¿Dónde hay más máquinas chicos? ¿Qué no? ¿Cómo no conozco el mapa? ¿O no? ¿O no? ¿Dónde está Voxy Boo? Ahí viene Voxy Boo Vale Aquí hay otra De estas máquinas ¡Cuidado! Me tengo que esconder No, 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 no ¡No! ¡Corre Voxy Boo Está ahí otra vez amigo ¡Ay no! ¡Ese viene ahora por mí! Por favor amigo No Subamos por aquí Parece que el Voxy Boo Es más lento ¿Eh? ¡No! ¡Ah! Estoy muerto ya Creo que ya estoy muerto Chicos Estoy dando como vueltas A ver si lo mareamos Vale Creo que lo perdí Dando vueltas Creo que lo he perdido ¡No! Está ahí amigo Está ahí el Voxy Boo Está ahí parado ¿Qué hace Voxy Boo? ¡Ah! Correle Correle, correle bro Corran, corran todos Corran todos Que viene por nosotros Tenemos 13 minutos ¿Ya hay 3? No, que bien Todavía me sigue Vámonos por aquí chicos Dando vueltas Como que se les Los pierdo más rápido Pero Todavía no los pierdo ¿Sí? Creo que lo he perdido Ya, vamos a hacer Esta máquina rápido Para sacarlas El siguiente juguete ¿Qué falle? Vamos chicos Rápido, rápido, rápido ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Perfecto Hacemos esa Ya que este compagal Del piano Y nosotros hacemos Este rápido Vamos a sacar El cuarto juguete El cuarto juguete Rápido Memorizar Sí, lo hicimos ¿Cómo es el otro? ¿Cómo es el otro? ¿Cómo es el otro? Vamos, vamos, vamos No me equivoqué Lo hicimos, lo hicimos Vale, ven Que el del piano Es el que más cuesta Porque yo acabo de hacer dos Y este chico Todavía está en el del piano Porque está complicado Pero vamos Que él puede Si viene el Voxiboo Voy a intentar Yo ser el El que lo atrape Para que él Siga siendo el del piano Está complicado El del piano Vamos, vamos, bro Que aquí nos van a dar El otro juguete Nos quedaría el juguete Final después ¡No, Voxiboo! Tremendo salto que da Vale, ven aquí Voxiboo Ven aquí, ven aquí Ven aquí, Voxiboo Viene a por mí Perfecto Mientras el compa Hace el El puzzle ¿Aquí falta algún puzzle? No, ya se hizo Uy, casi me atrapan Chicos Tengo muy poca vida Perfecto Solo falta un puzzle Amigos Falta un juguete Para ganar Va a ser nuestra Primera partida De victoria Tenemos Trece minutos todavía Tenemos tiempo Vale No sé si mi compita Pudo hacer el del El puzzle Ese De Oh no Está por ahí Voxiboo El puzzle del piano ¡Ya está! ¡Ganamos! Hay que entrar al tren Dice Vamos al tren Oh no Primero hay que tirar esto ¿No? Dice pull down ¡Ay no! Tenía que entrar al piano ¿Qué tenía que hacer? Que alguien me reviva Chicos, por favor Quiero ganar la partida No quiero que me dejen aquí morir Ya solo hay que ir al piano Al piano Al tren Solo hay que ir al tren Amigos, por favor Revivame, por favor Oh, los mataron a todos Chicos Está aprovechando Y quedan dos minutos Ahora solo tenemos dos minutos El Voxiboo está ahí, chicos ¡Ayuda! Vamos, cúreme, cúreme, por favor No, es que el Voxiboo ¡Ay! Voxiboo me está cargando No, Voxiboo Tengo dos minutos para llegar al tren Y estoy muerto aquí Parece que el Voxiboo Sabe que estoy aquí muerto Y no me quiere dejar Ayuda, chicos ¡Ay! Ya lo metió Lo metió en la alcantarilla Me va a meter a mí también, ¿verdad? Vale, pero seguro me pueden salvar Chicos Sáquenme de la alcantarilla ¡Escapa! ¡Oh! Acabo de escapar ¿A dónde voy? ¡No! Súbete al tren Dice, pero El tren está por allá Hay que subir al tren ya ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Viene detrás de mí! ¡Córrele! Por aquí, por aquí está el tren ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos, chicos! ¡Entramos! ¡No me lo creo! ¡No, jueguenos! El tren ya se va ¡Hemos ganado la partida, chicos! ¡Contra Voxiboo! ¡No me lo creo! Hemos podido escapar de Voxiboo ¡Brody! ¡Perfecto! ¡Ganamos otra partida, bro! Bueno Creo que es la primera que ganamos, ¿no? Si es la primera que ganamos En la anterior no se había matado a la mami Pero lo hicimos ¡Deja tu like! ¡No seas malo! ¿Qué les ha parecido, chicos? Está muy bueno el juego, ¿eh? ¡Deja tu like ahora, bro! Porque estamos jugando ¡Project Playtime! ¡Quiero más likes! Somos 12.000 personas ¿Y dónde están los likes, amigo? Si estás viendo esto Tienes que dejar un like ahora Lo amerita el Project Playtime Para tener más Project Playtime Y los secretos Miren esta imagen Miren La imagen de carga nueva Está muy chida Son como todos como Fan arts o dibujos ¿No? Las escenas de Carga Me agrada, chicos Me agradan las escenas de carga ¡Vamos! ¡Deja un like y no seas malo! Vamos a ver si podemos jugar Otra partida Haciendo Boxy Boo Me encantaría hacer Boxy Boo En alguna partida Y voy a ver si puedo cambiar Mi aspecto Podemos cambiar algo Y tratar de hacer A mi personaje más chido Y no sé si pueda comprar Skins Voy a revisar, ¿eh? Creo que igual Bueno Si empieza la partida Me quedo en la partida Porque si no Después no va a poder Salir, chicos ¡Seis jugadores de siete! ¡Ya estamos listos, chicos! Miren Todos con tremendas Skins, men Bueno Todos tienen Diferente color Me gusta que se puedan Ir cambiando Todos los Cualquier cosa La puedes cambiar O sea El color del cuerpo Del personaje Lo puedes cambiar Y luego te puedes poner Este traje Y Y más cosas también Así que va a empezar La partida ya, chicos Creo que ahora Debería tocar Huggy, ¿no? Porque antes tocó Mommy Y Boxxy Boo Vamos a ver A quién le toca ser El El personaje No sé si cuando me tocó A mí ser Huggy, chicos Yo pude escoger Entre Boxxy Boo Mommy O Huggy La verdad no lo tengo claro Pero ahora Me tocó ser Un personaje normal Así que vamos a hacer Rápidamente Esto Aunque creo que ya va a venir La mommy O quién sabe Vale, esto está fácil ¡Huggy! ¡Huggy! Chicos, perdí Creo que va a venir Huggy, ¿eh? Va a venir Huggy Vale Este lo tengo claro Lo tengo claro Lo tengo claro ¡Ay, no! ¿Cómo era? Me equivoqué, chicos Vale Vale, 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 vale Va a venir el Huggy Man Ya lo escuché, Huggy Está detrás, está detrás Rápido, rápido, rápido Vamos, vamos, vamos ¡Lo completamos! ¡Excelente! Ya salió una parte del juguete Excelente ¿Pero quién agarró la parte Y dónde se guarda? Vale Necesita ayuda a alguien Vamos a intentar ayudarlo Hay que revivirlo Por acá, chicos ¿Yo tengo la otra pieza O no, amigos? Creo que no, ¿eh? Habíamos encontrado La cabeza del Del personaje, chicos A ver, vamos a bajar aquí ¡Ay, no! Vale Vamos a revivirlo Vamos a revivirlo Cuidado con el Huggy ¡No! No, 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 no Vale, salvé a otro Creo, ¿eh? Acabo de salvar a alguien, chicos ¡No! Huggy me atrapó, chicos Oh, no Oh, no, amigo Vale, pero Ah, me están sacando Bien rápido Acabo de entrar Y me sacaron ya Muchas gracias Vamos a hacer esto Mientras, chicos Ok, ¿ese es Huggy? Sí, cuidado Huggy se fue, sí Lo voy a hacer de nuevo Porque no alcancé a ver Porque está el Huggy Justamente aquí al lado Primero voy a hacer esto Luego revivo al compa Que está ahí Ya lo vi Me equivoqué, chicos Vale, esto es fácil Vale, mira el Huggy Se fue, me dejó aquí Vale, se fue el Huggy Se fue el Huggy ¡No! ¡Ah! Chicos, estaba haciendo la misión Solo tenemos una parte del juguete Estuve a punto de hacerla, chicos Debería quedarse guardada la... Ay, no No podemos morir, chicos No quiero Porque si morimos aquí Si nos atrapa el Huggy Salimos de la partida No podemos perder aquí, por favor No podemos morir aquí O no O no O no Vale Gracias, gracias, gracias Chicos, por salvarme Llevan dos Eh... Partes del juguete Solo faltan cuatro Ay, no La del piano Ay, no El Huggy está ahí Bueno, hay un Huggy avisando ahí Otra vez nos vamos con esta, cracks Ya, esta está fácil Rápido, rápido, rápido Antes que venga el Huggy Rápido, rápido, rápido Por favor No, esta no No, esta no Vale, sí, la hice La hice Perfecto Ay, no Hay un Huggy ahí ¿Por qué se escucha la canción de Huggy? Azul, morado Azul, morado Azul ¿Cómo que no le piqué? Azul, morado Azul Azul, morado Azul Azul, morado Azul 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 Ah, no pude, chicos No, no, no Ay, Huggy El Huggy siempre nos atrapa muy rápido y todo, eh Más que el Boxiboo A ver, chicos Tengo que ayudar a este compa, por favor He muerto ya dos veces, creo una más y me echan del juego, eh No podemos morir más veces Deja tu like, amigo, vamos Tenemos apenas 5.000 likes, tenemos que llegar a 10.000 10.000 si quieres que juguemos con Boxiboo y desbloqueemos el nuevo personaje secreto Chicos, todo mundo sacando ese like Todo mundo que está viendo este directo tiene que dejar un like ahora Somos 10.000 personas, quiero 10.000 likes ya Para poder desbloquear el personaje secreto y además comprar la skin más cara del juego Vamos a gastar todo nuestro dinero para desbloquear todo lo nuevo, chicos Vamos, 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 vamos Vale, me están salvando ya Excelente ¿Qué? Bueno, hemos perdido ¡Hemos perdido! O creo que... Espérate Mira, dice 12 de 15 Tiempo... A ver Esto de la caja 12 de 15 no lo entiendo, eh Pero creo que hay algo interesante ahí No lo sé muy bien Voy a ver si puedo hacer el host y crear una partida ¿Ok? Select play mode host Bueno, yo hice la partida Tal vez si yo hago la partida y espero un poco, alguien pueda entrar Voy a esperar, chicos Dekobumi hizo la partida Si ustedes pueden entrar, eh... Denle a... Ingresar a mi... A mi lobby Voy a esperar a ver y a lo mejor entra alguien, chicos O sea, a lo mejor entran ustedes, no sé Tal vez no se pueda, pero quién sabe O sea, estoy probando Acabo de hacer como una partida yo Tal vez tengan que esperar un poquito para que puedan entrar ustedes Vamos a ver, chicos Vamos a ver, a ver, a ver, a ver Si entra alguien, pues me quedo Si no entra nadie en dos minutos Salimos y buscamos otra partida Porque a lo mejor esto como que no deja que entre nadie O no sé, customizar Pero esto es para customizar a mi personaje No es para customizar la partida que acabo de empezar, chicos Vale, entró jamón ibérico Si pueden entrar, chicos Vale, perfecto Ya, nada más es crear una partida y ustedes entran Entran a la partida de Dekobumi En buscar partidas Les va a aparecer entonces mi mapa O, bueno, mi partida Ok Vamos a esperar a que se llene este hobby Este hobby, ¿estamos jugando Roblox o qué? No sé, pero ahí entró otro crack Excelente, están entrando suscriptores, chicos Todo el mundo dejando un like porque estamos jugando aquí con suscriptores En el Project Playtime Deja tu like si quieres que sigamos haciendo más partidas Y además, deja un like para que desbloqueemos los 10.000 likes Tenemos que llegar a la meta de 10.000 likes, chicos El día de hoy no seas malo Tremendas partidas que estamos jugando Sebastián, estoy viendo el chat, amigos Estoy viendo el chat ¿Ya está para PlayStory? No, no sé, no sé, la verdad No sé si está para PlayStory Pero sí está para Steam, para computadora Jefecito Gamer, felicidades Estás de cumpleaños Te felicito y que espero que Comas mucho, eh Yo para los cumpleaños es comer Comer rico, chicos Así que espero que comas rico, jefecito Y que te la pases muy bien No me dejan entrar, dicen ¿Cómo que no? Si entró, entró jamón ibérico Y San Damián Y Samuel Esperemos que entre otra persona más Y le damos a Play, ¿ok, chicos? Vamos a empezar ya cuando hayan 5 personas mínimo Vamos, no sean malos, chicos Esperamos mucho tiempo por este juego Y no tenemos 10.000 likes ¿Qué está sucediendo, amigos? ¿No quieren dejar un like? Mirálo por Huggy A lo mejor es porque está boom y no está Huggy Aquí está Huggy, chicos Miren Huggy les pide Un like nada más Aquí está Huggy Te pide un like Huggy, Huggy Diles Diles que dejen un like No sean malos, chicos Atentos Ya está, eh Esto ya está lleno Le va a dar a Play Ya vamos a empezar La partida más hardcore del mundo Vamos a darle, chicos Este juegazo está increíble Incredible Incredibleísimo Superincredibilísimo Vamos allá, chicos Este directo debe llegar mínimo a 15.000 likes Dice Jefecito Gamer Claro que sí, chicos Ya les dije Tenemos que llegar a esos A esos likes Chicos, ¿por qué no le dan a Play, amigo? Yo ya le di Play Denle a Play Para empezar de una vez ¿O cómo le hago Para darle Ya a empezar? Todos tienen que darle a Ready Para empezar O tengo que presionar Otro botón, chicos Tengo que abrir la puerta O... ¿Qué rayos? Chicos Todos los que estén aquí En la partida Denle a Play ¿Qué está pasando? ¿O tenemos que empezar Picarle un botón al tren? ¿O qué rayos? Hay linternas Pero no se pueden utilizar Las linternas No sé por qué, chicos O creo que la partida Empieza cuando hay 7 personas Tal vez Puede ser Porque... O todos tienen que darle A Listo No sé la verdad Cómo han empezado Las otras partidas Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno 11.000 likes Tenemos que llegar, chicos ¡Vamos! Somos 11.000 personas 11.000 guapetones Todo mundo que está En esta partida Tiene que darle a Play, chicos Denle a Listo Con la K Tienen que darle a la K Solo faltan 2 personas Que le dan a la K Y queda una persona Que puede entrar a la partida Creo, ¿eh? O parece que no se puede Llenar a 7 personas Solo hay 6 de 7 siempre A lo mejor es un bug No sé Vamos, chicos Solo falta Falta Y San Damián Y San Damián Dale a Play, amigo Dale a la K Drizzy ya le dio a la K A Veragge Raymond Sucia Samuel Y Jamón Ibérico Ya le dieron a la K Vale, ya está, ¿eh? Ahora sí Todos le dieron a Listo Y vamos a empezar Vale, tenemos que armar el juguete No me tocó ser el monstruo Entonces Vamos a llegar El tren ya va a llegar Quiero armar Los juguetes Al 100%, chicos Para que ustedes vean Cómo el Dego Ya está de pro Y además vamos a salvar A mis compañeros Y ayudar a todos Los que lo necesiten Chicos Esta puerta La podemos cerrar Para que no pase el juguete Ya, voy a hacer esto rápido Verde Verde, verde ¡Voxiboo, chicos! ¡Toca, Voxiboo! Verde Verde Amarillo Verde, verde Amarillo Azul Verde Verde Amarillo Azul Verde, verde Amarillo Azul Rojo Verde Verde Amarillo Ay, era Verde, verde Amarillo Azul Rojo Verde Verde Amarillo Azul Rojo No Verde Verde Amarillo Azul No Voxiboo Esto me atrapa Ahora Y me carga, chicos El Voxiboo Voxiboo me ha comido Compañeros Y me va a meter a la cantarilla de nuevo No me lo puedo creer, crack Soy el primero en ser atrapado En ser comido Sálvenme, amigos Bueno, mientras hagan los puzzles Lo importante es que hagan los puzzles, chicos Luego me salvan No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vale, hay un enemigo aquí Perfecto Acabamos con él ¡Excelente, chicos! Como que me pongo a volar cuando me salvan, chicos Como que voy volando Ah, mira Ayuda a resolver el puzzle Solo falta uno ahí Cuidado con el Voxiboo Ahí viene, chicos, eh A ver si lo perdemos Ay, no Ahí me podía haber agachado, chicos ¡Oh, no! ¡Ah! Voxiboo ¿Cuántas pasas? No llevan ninguna parte de los puzzles, chicos Pero había uno que estaban a punto de completar Mientras me carga este crack Pueden ustedes continuar, chicos Vamos Creo que... ¡Ah! Le tocó a... ¿José se llamaba o no? ¿Cómo se llamaba? ¡Jamón ibérico! Jamón ibérico era, ¿no? Le tocó a él ser el monstruo Y me estaba comiendo, chicos Vale Porque hay cuatro o cinco Somos seis Sí, es cierto Somos seis personas, chicos ¿O no? Vale, gracias, amigos No sé Ahora vamos a confirmar Si me atrapa otra vez Voxiboo Y me sale Y me saca del juego Es porque a lo mejor Te atrapan tres veces y mueres ¡No! Voxiboo acaba de llevarse a un... A un compa... A un compañero A un amigo Creo que ahora viene detrás de mí, chicos Si viene detrás de mí, bro Viene detrás de mí Vale, aquí es donde está el tren Pero todavía no llega al tren Sí, es cierto Vamos a ayudar a resolver el puzzle Por acá, chicos A ver Bueno, es que aquí no se ha hecho ningún puzzle ¡Oh, no! Amigos, no he llevado ningún puzzle hecho No, y ahí está el Voxiboo Creo que me ha visto Voy a salvar al compita Que está ahí atrapado, chicos Que no puedo hacer un puzzle Porque está cerca el Voxiboo Vamos Estoy salvando Estoy salvando ¡Lo sacamos! ¡Perfecto! Pero Voxiboo acaba de matar a alguien, ¿eh? ¿Dónde hay otro puzzle, chicos? Necesitamos completar puzzles, puzzles Porque no tenemos ninguno Allá hay una máquina Hay que completar por lo menos un juego No hemos completado nada Cuidado, chicos Esto lo hacemos rápido, ¿eh? Vale ¡Excelente! Una más, una más, una más rápido Antes que venga Voxiboo Vale, vale, vale ¡Perfecto, perfecto! Completamos el siguiente puzzle Solo faltan... Vale, el del piano El de acá ya está hecho Excelente Falta el del piano, una más Voy a hacer que el Voxiboo me persiga O voy a ir a hacer otro puzzle O salvar a mi compa que está allá arriba Vamos a salvar el que está allá arriba, chicos Bueno, antes voy a aprovechar a hacer este puzzle Vamos, chicos Hagámoslo rápido Ya que se quedó dormido el... El monstruo Excelente, excelente, excelente Uno más, uno más, uno más Uy, está medio complicado esto, chicos No, era el de acá, ¿verdad? Ay, ya no sé Rápido, chicos ¡Ay! Va a venir aquí, ¿no? Vale, perfecto Completamos el otro puzzle Aunque están matando a todos mis compañeros Pero bueno, yo haciendo los puzzles nada más Rápido Por lo menos hay una parte Una pieza del muñeco que tenemos Tengo que hacer el del piano también, chicos Hay que hacer esto rápido Completamos esto Hacemos el del piano, a ver Sacamos el otro muñeco Azul Azul, verde Azul, verde Verde Azul, verde Verde, verde Azul Azul, verde Verde Azul, verde Azul, verde Verde Azul, verde Azul, verde Verde Azul, verde Y era rojo morado Era morado Azul, verde Verde Azul, verde Morado Azul, verde, verde, azul, verde, morado Lo completamos, chicos Vale, hay que llevarla al depósito Cuidado, ahí viene Huggy Bueno, no, Poxy Boo ¿Cuál es el depósito más cercano? ¿Cuál es? Rápido, 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 rápido Ahí hay un depósito, chicos ¡Lo metimos! ¡Excelente! Ya, segunda parte Me va a comer, pero no importa Tenemos otra parte del puzzle hecha Bueno No, chicos Y ahora solo queda una persona para hacer los puzzles Está muy difícil, amigos Es que el del piano es el que me complica más Nosotros no tanto, pero Acabo de fallecer, chicos Vale, sí Confirmamos entonces A la tercera que te comen Valiste queso Me mataron tres Me mató tres veces el Poxy Boo Entonces a la tercera ya no te pueden curar Ni nada Porque mueres Mueres definitivamente Y por lo menos tienen tres partes del Bueno, yo agarré una parte O sea, hice tres puzzles completos para sacar una parte de una pieza de El Del dinosaurio Sí, es cierto Como son seis jugadores Si cada uno se pone a hacer los puzzles completos Se puede ganar regular fácilmente, ¿no? En teoría Yo por lo menos hice mi parte Que fue sacar una parte del Del muñeco, chicos Yo por lo menos puse una en el depósito Antes de morir hice lo que debía hacer, chicos Este crack tiene que hacer esta misión Y aquí también hay otro Que debe hacer algún tipo de puzzle, chicos Pero no puedo ver al El Poxy Boo, ¿eh? Ahí está, ahí está Puse el Poxy Boo abajo, chicos Está persiguiendo a este, compa Hay que tener mucho cuidado, chicos Todo el mundo dejando un like Vamos Tremendo juegazo Estamos aquí probando El nuevo juego De Project Playtime El mejor juego del planeta Quiero que dejes tu like, amigo Porque estamos pasándola muy bien Además Hemos desbloqueado al Poxy Boo Y a Mommy, chicos Bueno, además de haber jugado con El personaje de Bueno, jugamos con Huggy también Bueno, con Huggy solamente Pero queremos jugar con el Poxy Boo A ver si nos aparece el Poxy Boo, chicos Deja tu like y no seas malardo Ay, no Solo queda este crack No queda nadie más Este compa está aquí abajo Intentando sobrevivir Parece que va a ganar esta vez el Poxy Boo, ¿eh? Yo creo que esta vez va a ganar el Poxy Boo Está complicado, pero Sí, parece que ya Que ya la tiene la partida ganada Ganada, ganada Diego, ¿tú vas a jugar Pre-Playtime con YouTubers? Claro que sí Vamos a probar con YouTubers también Vamos a jugar de todo, chicos Si dejan muchos likes Obviamente Tienes que dejar muchos likes 7.000 Quiero 10.000 likes, amigos No me voy a ir de aquí Si no llegamos a 10.000 likes Quiero que llegues a 10.000 likes Somos 11.000 personas ¿Cómo no vamos a llegar a la meta de likes? Este compa se escondió ¡Mira! ¡Ahí viene el Poxy Boo! ¡Cuidado, chicos! ¡Uy, amigo! ¿Lo podrá perder al Poxy Boo? Mira, mira, mira Le está dando bastantes vueltas Uy, pero el Poxy Boo Algo ¡Ah! Ya lo he comido, chicos Este compa está escondido No, ya lo tiraron Parece que este compa Ya lo atraparon más veces ¿O no? No Así que la segunda que lo atrapa No, sí, ya murió Falleció Solo queda Solo queda ahí San Damián Pero miren Ya se lo va a comer el Poxy Boo, chicos Y acaba de ganar la partida Poxy Boo, bros La acaba de ganar No, voy a esperar Para ver si me toca Ser Poxy Boo, chicos Quiero transformarme en Poxy Boo O en Mommy también, ¿ok? Tenemos que estar aquí Hasta transformarnos En uno de esos personajes ¡Vamos, chicos! 12.000 likes ahora ya Por favor ¿Dejaron todo su like O no lo dejaron? Se ve que no, chicos La mitad de los que están En este directo No ha dejado un like Tienes que dejarlo, amigo Mira, ahí están los personajes Que les digo Está el Kiliwili También está la Mommy Azul Y bastantes más, chicos Vamos a ver Ahora mismo pueden entrar, chicos Si buscan partidas La de Degobu Tenemos espacio Para tres personas más Bueno, dos Tenemos espacio Para dos personas más, chicos Y a ver si nos toca ser Boxy Boss O Boxy Boo Saluditos, Cristian Mileda Acá, que cumplió 13 años Muchas felicidades Vamos, chicos Va a empezar La siguiente partida Bunso Bunny ¿Dónde está Bunso Bunny, chicos? Bueno, el Bunso Bunny También podemos tener La skin de Bunso Bunny Pero creo que no hay Personaje malvado De Bunso Bunny Solo está Huggy Está Mommy Y está Boxy Boo Y está Boxy Boo, chicos Es lo que acabamos de ver Pero vamos a ver Si podemos customizar Mira, por ejemplo, aquí Podemos mejorar las skins Y todo No podemos comprar Tenemos bloqueado aquí todo Pero también van a haber emotes Y cosas chidas ¿Ok? Falta una persona Para que entre, chicos Le vamos a dar a Play Bueno, si todo le dan a listo Podemos empezar la partida Bueno, sí pueden entrar Siete, creo, ¿eh? Entren, chicos A la partida de Degobu Nada más denla a buscar y ya En el teatro En el cartel Prestas el botón, dice Vamos allá Degobu, ya está disponible Para Android, dice Miki ¿En serio? No ¿Sí o no? ¿Lo confirmaron? ¿Está disponible Para Android, chicos? No creo, ¿eh? Pero bueno Vamos a empezar La siguiente partida, brodies Se nos viene Foxy Boo O Mommy ¿Quién será el personaje? ¿Qué aparecerá ahora mismo? Lo vamos a descubrir, chicos Vamos, ahora sí Empieza la partida ¡Me toca, chicos! ¡Vamos a hacer Foxy Boo! Customizar Ah, aquí están las skins Chicos Vamos a hacer Foxy Boo ¿Ok? Me voy a escoger Al Foxy Boo Sí, sí, sí Me voy a transformar En él, ¿no? ¡Primera vez, amigo! Deja tu like Porque va a empezar La partida Y ahora Me ha tocado ser el malo Me ha tocado ser el malo Y tenemos que enfrentarnos A los niños malévolos Chicos ¡Tengo a Foxy Boo! ¡Excelente, brodies! ¡Me transformo! En Foxy Boo Ahora mismo Esta va a ser la partida Más épica del mundo Tenemos que atrapar A seis suscriptores Que están jugando Ahora mismo la partida Tenemos que encontrar Absolutamente a todos Los que estén haciendo Los puzles Quieren intentar Ganar Pero no van a poder Porque yo soy Mi Foxy Boo, amigo ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Va tu casa! Nos comimos a un niño, chicos Y ahora lo tenemos que ir A dejar en alguna alcantarilla ¿Cuál es la alcantarilla Más cercana, chicos? No lo sé Creo que por acá ¡Uy, vamos! ¡A atrapar al otro! ¡Atraparamos! ¡Vamos, vamos, vamos, chicos! No, lo van a curar Quiere curar ¡Vamos! Podemos saltar y todo, chicos Con el Foxy Boo Podemos saltar como somos una caja ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está mi compa Que atrapé, chicos? ¡Oh, no! ¡Oh, no! Desapareció No sé dónde está, chicos Se me escondió El tipo que había atrapado No me lo creo Soy re malardo Tremendo salto Que puedo dar, chicos ¡Aquí está, aquí está! Vale, lo metemos aquí ¡Gracias! Gracias, Brody ¡Atrapamos al otro! Vale, lo metemos aquí también ¡Metimos a dos, chicos! ¡A dos niños! ¡Los atrapamos! Estoy apenas aprendiendo A jugar con esto, chicos Puedo atrapar a niños Con la mano larga Vamos Lo atrapamos, chicos Vamos Vamos, vamos Rápido, rápido, rápido ¡Lo atrapamos! Atrapamos a otro Hay que llevarlo A alguna alcantarilla De por acá A ver, chicos Aquí hay otra alcantarilla ¡Lo metemos ahí, amigo! Tenemos que encontrar A más niños ¡Vamos, vamos, vamos, chicos! Tremenda partida Estamos haciendo Aunque se nos está Complicando la cosa Porque Prefiero yo al Huggy, ¿eh? Porque el boxy Es muy difícil de controlar, chicos Por ahora A ver si descubrimos Algo nuevo por acá, chicos Con el chip Puedo hacer el salto Pero Se complica todo, ¿eh? Ya me están curando A los niños, bro Son muchos niños ¡Si no veo ninguno! ¿Qué está sucediendo? ¿Dónde están Todos los niños, chicos? ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ahí hay uno Hay que atraparlo ¡Vamos! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Ay, no! Me dejó aquí buggeado, bro ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, chicos! No sé cómo agarrarlo Realmente A ver Si mantengo presionado Tal vez Ven aquí, ven aquí, ven aquí, bro Te tengo, te tengo ¡Lo tengo, el vino! ¡Oh, me estaba trolleando, chicos! ¿Pero ahora dónde está? Vale, aquí está Lo llevamos Primera víctima, chicos Solo llevan una parte De los juguetes Vale Ven aquí, niño ¿Podemos llegar allá Saltando? No me lo creo Si puedo saltar ahí ¡Mira, mira, mira! ¡Tremendo salto que dimos! ¡Lo atrapamos! ¡Oh, esa fue una buena jugada, eh, chicos! Admitan que eso fue Tremenda jugada Tiramos al niño ahí Faltan ¡No, no, no! Lo están sacando Lo están sacando ¡No! ¿Qué has hecho? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Valiste queso, brode! ¡Va a tu casa! ¡Ven! ¡Los liberó a todos! Ese chico Los liberó a todos Pero mientras más Los atrapemos Los atrapos tres veces Ya valen queso Así que Hay que atraparlos Varias veces Y listo Pero no puedo hacer El sabotaje No entiendo el sabotaje, chicos Vamos, vamos, vamos Digo No me lo puedo creer ¡Fin! Atrapamos Lo metemos de nuevo aquí ¡Pórtense bien, niños! Vamos allá Tremendo salto Que vamos a dar aquí ¡Para tu casa, brode! ¡Ven! ¡Oh, ya, ya! Estoy aprendiendo a usar El monstruo este Estoy aprendiendo a usarlo Ya eliminamos a uno, chicos Por atraparlo tantas veces Aquí hay otra persona ¡Detengo, brode! Perfecto Chicos, ya hemos eliminado a dos ¡Vamos a ganar la partida! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Faltan dos niños Que no he visto nunca Hay dos que no he atrapado, chicos ¿Cómo puedo descubrirlo? Tal vez Por aquí arriba Se escucha algo, ¿eh? No sé la verdad Tienen tres juguetes de seis ¡Oh, my gosh! Voy a ir a los puzles, amigo Pero este boxy-boo Veo que puede saltar bastante Y aquí hay un puzle Que no está hecho, ¿eh? Así que hay que estar atentos A ese puzle Vale El otro ha muerto Porque no lo salvaron Atentos Aquí hay alguien Aquí hay alguien Lo escucho Creo que está arriba ¿Cómo subo, amigo? Está arriba de mí Vale, por acá Por acá, por acá, por acá Vamos, 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 men Lo atrapamos Perfecto Solo queda uno, ¿eh? Vamos Gané la partida Haciendo boxy-boo, amigo Tremenda partida Hemos ganado No hubieron supervivientes Hemos ganado la partida En siete minutos Y cuarenta y dos segundos No nos hemos tardado mucho, chicos Me he transformado en boxy-boo Y he atrapado a mis suscriptores Básicamente Increíble Un aplauso, chicos, ¿eh? Me ha gustado esta partida O sea, lo hicimos muy bien Además de que Atrapé a A los suscriptores No estuvo nada mal ¿Qué hace el botón? Que parece un billete Creo que podemos agarrar Más skins y cosas así, chicos Con los billetes A ver si me toca otra vez Para escogerme a Momi, chicos Eso estaría muy bueno también, ¿eh? Si usas a Momi Podrías ver detrás de paredes Vale, a la siguiente Vamos a escoger Ya escogimos a Huggy Siendo Huggy Atrapamos suscriptores Luego también hicimos al de Al de boxy-boo Pero faltaría a Momi ¿Ok? Así que todo mundo dejando un like ahora mismo Porque se viene la siguiente partida Cracks Vamos a jugar una partida más A ver si la podemos ganar Siendo un niño Si no, la otra ya nos tocaría Ser El El La Momi La última La última vez hicimos A boxy Faltaría a Momi nada más Creo que sí se escogen así Nada más O sea Si te toca hacer el malo Puedes escoger entre Momi, Huggy y el boxy-boo Pero creo que el boxy-boo Es muy bueno también, ¿eh? O sea, cada personaje tiene lo suyo Ya me gustaría hacer Momi Para poder ver Qué son sus habilidades Cuáles son y todo Porque por ejemplo El Huggy corre muy rápido Entonces es más fácil atrapar y todo Pero el boxy-boo puede dar tremendos saltos Y tirar la mano para atrapar a la gente El problema es que el El sabotaje no lo sé hacer todavía O no sé si no funciona Falta a Veralle que le dé a Play, chicos Para empezar la siguiente partida Espero que me toque ser el malo Para poder ser Momi Y ver Qué es lo que podemos hacer, chicos Vamos, amigos Todo el mundo dejando un like ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no dejan ese like? Tenemos que llegar a los 7000 Queda muy poco, chicos Vale Va a empezar ahora sí la partida Ahora sí empieza la partida 14 minutos tenemos para poder ganar Obviamente la vamos a ganar bien fácil, chicos Vamos a ser el niño Somos los niños Y estamos ahora en la fábrica, Brody Vamos a empezar con este puzzle primero Vamos a hacer prácticamente todo lo que podamos, chicos Rápidamente La misión es que todos hagamos un puzzle Bueno, tres realmente de cada máquina Vale Viene Vox y Wu, ¿eh? Ya está vivo Lo hicimos, chicos Hice un puzzle, perfecto Vale, ya hicieron este Y faltaría el piano, nada más Ya, le falta el piano a ese Que lo hagan, chicos Yo voy a ir a otro puzzle rápidamente Para poder completarlo aquí Esto lo hacemos fácil, chicos Vamos rápido Hay que hacerlo rápido Vamos, Brody Que ahora estamos súper Eh... Súper pros Para poder conseguirlo Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh Vamos, vamos, vamos Ya está Ok Hicimos ese Vale, que copa está haciendo este de acá Están haciendo el piano Chicos, re fácil Estamos haciendo todo, ¿eh? Vamos a ir a por el puzzle de por acá Uy, a lo mejor y ganemos, ¿eh? Porque lo estamos haciendo Pero a la perfección Todos están trabajando en su puzzle No voy a hacer el del piano Yo no quiero el del piano Rápido, rápido, rápido Aprovechemos que Voxy Boo Está medio dormido Vamos Uno más Vamos, excelente Hacemos este rápido Vamos, chicos ¿O no? Ay, no, era ese Nada más por uno Es que como venía el Voxy Miré para atrás ¡Ahí viene! ¡No! Me estaba buscando a mí De seguro, men Vale, no pude hacer ese puzzle Pero allá voy, ¿eh? Escapo Escapamos, escapamos, chicos Se puede, se puede perder al Voxy Boo Vamos, que se puede Ayuda Uy, atraparon a un compa mío Vamos, vamos, vamos Voy a volver al puzzle Que estaba haciendo Creo que era por aquí, ¿no? No, este ya lo hicieron todo, ¿no? Falta uno aquí Vale, este fue el primero que hicieron Falta... Uy Hay que resolver el puzzle de allá Y además hay alguien que está ahí perdido Hay que salvar a la gente, chicos Pero bueno Voy a hacer esto rápido ¿Ok? Y voy a salvar a gente A mis suscriptores Vámonos Rápido, chicos Excelente Uno más, uno más Uno más, uno más No, ¿qué? Rápido, por favor Ese solo es uno Ya, listo Falta otro juguete Piano Piano, no Morado ¡No! Amigos Solo faltan el piano Para conseguir el tercer juguete Solo faltarían tres Tal vez podamos ganar, chicos Lamentablemente hemos perdido A un compañero Pero no pasa nada, chicos Creo que es la primera que me agarra Así que tengo dos vidas más Así que... Se puede, chicos Miren, aquí hay un puzzle que no se ha hecho ¡Oh no, amigo! ¿Y dónde me lleva el... El compito este? Vale Necesito ayuda a mis cracks Pero... Tengo paciencia Lo importante es que... ¡Ah, mira! Ya me salvaron Inmediatamente Me acaban de salvar No, pero... Aparecí justo donde está el boxy-boo Córrele, Dego Córrele No No No, amigo No ¡No! Ya es la segunda vez que me atrapa Una más y va algo que eso Chicos, no puede ser Y el boxy-boo encima Me va a llevar ya A la alcantarilla Y vamos a hacer dos Que estamos ya muertos Oh my gosh Nos atraparon ya dos personas, chicos Vale, tenemos que ayudar a este compas rápido Hay que ayudarlo a sobrevivir Porque si no... Perdemos otra vida Y adiós Claro, como tenemos vidas Tres vidas ¡Ah, ya! Aquí podemos perder otra vida Y adiós Chicos, chicos No podemos perder otra vida Porque es la única que me queda Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh Vale, me están salvando Excelente Me salvé Me salvé Me salvé Solo somos tres Vamos a hacer esto rápido Vamos, vamos, vamos Uno más ¡No! Ya me morí, bros Me atrapó y sigo Esa es la única vida Que me quedaba, ¿no? Ah, no ¿Todavía no pierdo la vida? No, sí, ya la perdí Sí, la perdí Porque tenía tres vidas Y esa era mi última vida ¿Y esto qué? Hay unos personajes aquí Todos buggeados ¿Qué ha pasado ahí, chicos? Ni idea Uy, amigo Mira, esta skin me gusta, ¿eh? O sea Tiene como de colores De diferentes colores El... Su traje, chicos Bueno, está muy difícil Que lo puedan lograr Porque son tres Pero sí se puede, ¿eh? Está haciendo la del piano Pero ven que el piano... ¿Cómo odio el piano ahora, chicos? A mí me gusta tocar el piano Pero ya lo odio Con esto Ay, no, mira Encima viene el boxy boom Justo lo atrapa Y creo que es su última vida, chicos Si lo atrapa ya Evalió que eso Lo tira el... Si lo tira Ya no le queda vida Adiós, chicos Bueno, aquí Creo que hay alguien Que está buggeado, ¿no? Este crack es el único Que está aquí con vida Ah, no Son ellos dos Vale Y Drizzy que está abajo Chicos Vamos a ver si estos cracks Pueden ganar la partida Miren Aquí están haciendo... Uy, de nuevo Bailearon Pero es que el boxy boom Está aquí acechando Uy, no Uy, ahí va el boxy boom Mira, ni siquiera vio No se dio cuenta Que estaba aquí haciendo el piano, chicos Uy, está aquí haciendo el piano Está complicado Mira Si lo va a lograr Ay, no Solo queda él Solo queda Isaac No, ya lo vio No, chicos No me lo creo Va a ganar la partida Si lo atrapa Gana la partida Creo que sí Si lo atrapa Gana la partida Pero mira No lo va a matar, chicos No lo ha matado No lo ha matado No, pero va a estar casi imposible Si él lo hace solo Tiene que salvar a sus compas Que están abajo Tiene que salvarlos Ahora mismo, chicos Dejen un like Porque tremendo juegazo Project Playtime Me está gustando mucho, eh Lo de los puzzles y todo Está muy adictivo el juego Pero no sé si mi compa Puede lograrlo, eh Porque Nosotros también Están sobreviviendo Apenas aquí abajo A ver si lo logran Necesitan ayuda Para poder salir de aquí, chicos Vale Ahora sí lo está salvando, eh Creo que sí Salvo a Salvo a Drizzy Destructor Falta que ser salvado Nada más Miren El pobrecito Está aquí Va a morir, eh Lo dejaron aquí solo Chicos No lo están salvando Y hay muchos hubies mirándolo Tal vez cierre aquí Por intentar Atrapar a los hubies No le quedan muchas vidas Chicos Oh, no había valido que eso, eh Son muchos hubies mirándolo Son demasiado hubies Pero están aguantando No lo salvan, chicos Sálvenlo al pobre Vale, ahí lo están salvando Alex Juega Bienvenido A la familia De los hubies pequeños Muchísimas gracias Por entrar aquí A este gran streaming Y por obviamente Apoyar A este maravilloso canal Alex Alex Juega Te queremos mucho Estamos viendo aquí Cómo van aguantando Estos crackses Que tienen que completar Los puzzles Pero miren Cómo el BoxyBoo Viene a por todos Yo creo que lo importante Es separarse No estar juntos En un mismo En una misma máquina De puzzles, chicos Yo opinaría eso, ¿no? Mira, este piano Ya estaba hecho Morado, verde Azul, verde Azul, morado Morado Mira, este crack Oh, lo hicieron, chicos Excelente Agarró otra pieza Le faltarían Tres piezas más Nada más, chicos Epicardo, eh Epicardo, Epicardo, Epicardo ¿Dónde pone la otra pieza? ¿Quién sabe, chicos? Ah, no Ahí tenía para poner la pieza, chicos No sé si agarró la pieza Sí, sí, la lleva Sí, la lleva Sí, la lleva La irá a perder Ahí sí que no sé Qué sucederá Qué sucederá Con la pieza, chicos Uy, solo queda Este crack No, ya la ponía Ha ganado BoxyBoo, chicos Acaba de ganar De verdad No me lo puedo creer Ha estado muy buena La partida Voy a salir, chicos Porque quiero ver Las skins A ver si algo Porque aquí, miren Esto de la caja Toybox Ya no me deja presionarlo Pero de repente Como que nos deja, eh Podemos ver Lo de customizar Atentos que no vi Esto de Carrer ¿Qué es? ¿Qué es Carrer? Ah, mira Es Es todo lo que hemos jugado Chicos Hemos jugado Como Huggy Y aquí nos aparecen Las muertes y todo Y hemos jugado Como Boxy también Luego Random Y el de Mommy No nos aparecen aquí Los datos Porque no hemos jugado Con Mommy Y aquí también Están las misiones Que hemos hecho Y todas nuestras Estadísticas de jugador Las podemos ver Ahora mismo Excelente, chicos Y en customizar Aquí están las Creo que podemos Aquí cambiarle Las skins, ¿cierto? Y los sabotajes ¿No? O sea, hay diferentes Sabotajes Bueno, no sé Pero hay Diferentes skins Que podemos elegir Pero el tema Es que hay que obtenerlas Yo no sé Cómo obtengo esas Skins Creo que en la zona De tienda Pero no me aparece Aquí la parte de tienda Creo que acaban De quitar la cosa De la tienda ¿No? Porque estaba aquí ¿No? Incluso creo que No estaba eso de carril Estaba lo de tienda Y lo acaban de sacar Chicos Ha de ser Porque no funcionaba Bien Tampoco puedo Entrar a la zona De la caja De la toy box Porque se supone Que ahí También se podían Como comprar cosas Bueno, chicos Acabamos de ver Esto Bueno Vimos al Boxy Boo Me transformé en Boxy Boo Me transformé en Huggy Y escapamos De los tres personajes O sea, solo quedaría Pendiente Escapar O ser Transformarse Más bien en Mommy Y yo atrapar A los personajes Siendo Mommy Chicos Bueno, 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 bueno Quiero que dejes tu like Ahora mismo No sé chicos Si podamos seguir jugando Yo creo que mañana Les voy a traer más videos Igualmente Vamos a sacar Cualquier tipo de secreto Y las skins Lo importante es que Veamos lo de las skins Pero yo ahora mismo Quería meterme a la tienda Para poder comprar skins Porque por ejemplo Aquí no me deja O sea, solo aquí Es lo básico Que puedo cambiar Como por ejemplo Las caras Creo que las Los zapatos también Y esto Es todo igual ¿No? Creo que esto no cambia O sea, solo son cuatro No sé por qué Aquí aparecen tantas Ropas Pero son las mismas Y los diferentes colores De los objetos Lo que sí chicos Yo esperaría A que salga a la tienda De nuevo Para que Y a lo mejor No funcionaba bien La tienda Entonces por eso La gente perdía dinero ¿No? Comprando cosas Voy a intentar comprar La mayoría de Cosas Y traerlas al canal Chicos Para poder transformarme También en Por ejemplo Los personajes estos Como el Boxy Boo Con la nueva skin También traer esa skin Y jugar con ese personaje Nuevo Con El otro hobby Pero no sé aquí Cómo ver Porque Antes habíamos visto Todo eso ¿Qué es esto De Scraining Room? Ah Mira Esto no lo había visto Chicos Esta es Es una cinta Experimentos con niños Es una cinta Es una cinta Loco Estoy aquí Ahora Con una solución La iniciativa Bigger Body Gigant Toys Pueden aumentar Nuestro trabajo Y simultáneamente Decrecer El número De Lógic Y La gente En En Es 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 el doctor Que está hablando ¿No? Y Tengo que salvar Esta compañía Dijo O sea Va a hacer lo que sea Para salvar la compañía Y Pues me imagino Que eso era De los experimentos ¿No? Esperate Mi nombre es Harley Soya Soya se llama Men Es que iba a aparecerme algo Pero justo le presioné En el botón de aquí Ay No sé chicos Can you Iba a escribir algo No sé chicos Que miedo ¿No? Muy raro Muy raro Chicos Bueno Vamos a dejar Este super streaming Hasta aquí Hemos descubierto Muchas cosas Realmente yo quiero Jugarlo Más con ustedes También Y con suscriptores Y con Más youtubers Así que así Vamos a traerlo Al canal Yo creo que esta semana Vamos a traerlo Diario ¿Ok? Así que dejen su like Para más chicos Para que traigamos Muchos